Bueno, la rebaja de las patentes, ¿lo va a vetar? Sí, sí, correcto. Sí, 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 nosotros tenemos por un claro... A ver, nosotros en febrero firmamos un pacto de gobernanza con los distintos intendentes, con todos los intendentes de la provincia, junto con el gobernador, al cual refiere que nosotros no podemos tener competencias casi desleales con los demás pares, por más que fueran de un partido político u otro. Hoy la provincia marca un número X de valores de patente, somos claros entendedores que los autos han subido, por ende ha subido la patente, y nosotros tenemos que ir con esa línea. No puedo, más aún, en Plaza de Cutaracó, que no se pare una calle. No está bueno que la gente de Cutaracó empiece a tributar en Plaza Wincol porque está más baja la patente, como ha sucedido en otras ocasiones en tiempos pasados con distintas ciudades de la provincia. Entonces, de eso habla un poco el pacto de gobernanza para con todos, y es por ese motivo, no es porque nosotros decidimos... Me parece una buena iniciativa desde el Consejo Deliberante de querer o intentar bajar las tasas. Sí, vamos a ver a mayores flotas de tratar de conseguir un poco la rebaja, pero en líneas generales me parece que tenemos que ir atados a todo lo que concierne a todos los municipios, con el mismo porcentaje, y bueno, es por ese motivo que la voy a vetar, y ver a ver si podemos ponernos de acuerdo con las grandes flotas para que sí, decididamente, puedan mejorar. A grandes flotas les llamo a más de 120, ¿no? O 90, como dice. Pero todo en resumen, la ordenanza que se ha planteado la voy a vetarse.